Hoy en día vamos a hacer el horóscopo de la semana y vamos a contar cuál es el mejor día para potenciar cada ciclo. Perfecto. Partamos con... Perdón. Aries. Aries esta semana tiene que bajar el estado de aceleración, por lo tanto tiene que ser un poquito más paciente. Aries. Sí. Vamos a entrar a luna llena, atento, esta semana, por lo tanto, por eso vienen los cambios. Mayor tolerancia en lo laboral, Aries. Necesitamos que esté más tranquilo, que acepte a la gente con la que trabaja, dialogue con la pareja, cuéntele de sus proyectos. En general, Aries esta semana va a estar con mucha emoción, lo positivo y lo económico va en aumento y en forma muy positiva. Día de la semana, mañana, martes, para que lo disfrute. Perfecto, bien, Aries. Vámonos con Tauro, mañana feriado. Vámonos con Tauro. Tauro, esta semana se va a tener que empezar a preocupar un poquito más de sí mismo, ya, de hacerse un poquito más de cariño, como digo yo. Ya. Llegan más obligaciones en general, en todo ámbito profesional y laboral. Si empiezan a conseguir los reconocimientos, sí atento con la economía, porque la economía debe todavía ordenar, debe estar atento a ella, porque la economía no está a favor. Ah, bien. Sí, ahí todavía hay un poco. La contiendes desigual. Claro, dedíquenle harto tiempo a la pareja, porque quizás esa va a ser la base de energía para esta semana. Día de la semana, jueves. Jueves. Sí, van a andar bastante para deles. Ah, ya. ¡Qué prospectivo! ¡Vámonos con Géminis!